Muy buenas noches a todos mis amigos de este canal. Hoy quiero desearles un feliz día de acción de gracias y espero que todos estén con su familia, que todos estén disfrutando de una bonita noche, aparte de que con su familia y también buena comida. Espero que todos estén bien y pues aquí nosotros también estamos ya listos aquí con toda la familia, pero todavía falta otra por llegar. Pues les cuento que hay tanta comida tan rica que siento que vamos a engordar esta noche y luego que todavía nos faltan las otras festividades. Así es de que a comer se ha dicho y pues miren, miren qué bonito, miren, déjenme les muestro. Ah, prendan la luz. Es que estamos, bueno, nosotros ya queremos comer, pero estamos esperando que llegue mi otro hijo con su familia y mientras allá en el cuarto mis otras bellas y hermosas hijas y nietos y de todos se están alistando para la cena, la gran cena. Esta es mía. Ay, es bien bella, está bien bella mía. Y acá tengo más. Ya le corrieron. Miren esto, miren esto. Qué precioso, qué hermoso. Ah, qué. Bueno, les cuento que esta cámara que estoy usando es nueva. Así es de que no le sé muy bien. Por eso es que de repente tartamudeo porque no sé si en realidad estoy grabando o qué. Y no sé cómo voltearla para, para el otro lado. No sé cómo voltearla para el otro lado. Entonces este les voy a enseñar así porque no quiero que se me pierda esto que ya, este, esto que ya hablé. Miren. Miren qué rico. Esto lo hizo mi hermana y es un postre. Aquí tenemos, aquí tenemos pie de queso. A ver, déjenme, déjenme intentarle a la cámara a ver si la puedo voltear. Está bien. Está. Ah, pues ya la volteé. Miren. Esto es un postre que hizo mi hermana y su, y esto es de cream cheese. Entonces, esto los dos. Este, está, esto es como simulando un, un pavito. Esto es, esto que está encima de rojo es una salsa hecha de una crema de, creo que es de durazno. Y lo de, y durazno con chile chipotle. Está riquísimo, yo ya lo probé. Y esto de aquí son pies. Los hizo mi hija y están hechos en casa. Nada más que ella le pone, ella los pone en estos, en estos que ella misma compra. Estos son cheesecake. ¿Es cheesecake, verdad? Cheesecake, son dos. Y aquí tenemos, ay, qué rico también aquí, mi favorito platillo también. Esto es elote. Y vamos a ver acá, qué más tenemos. Y acá tenemos, esto se llama green bean, cacerola green bean. Ups, no sabemos mucho traducir. Y esto se llama, esto es jamón glaseado. Ay, qué rico, se me antoja, ya quiero. Espero que ya vengan todos para poder comer. Y aquí está el turkey, el pavo. Bueno, no lo quiero, no lo quiero estapar porque si lo estapo se va a salir el, el vaporcito y no quiero que se enfríe. Y aquí tenemos los camotes. Miren qué rico. Camote, camotes con, con marshmallows y luego glaseaditos de, de este dulce piloncillo. Y se me hace que acá hay algo más en el horno, ¿no? ¿Dónde estará? Falta acá. Falta la mashed potato. Aquí tenemos el pan. Que ahorita yo, yo ya lo partí en rebanadas, pero todavía me falta ponerle mantequilla y dorarlo un poquito. Los espárragos, ¿dónde quedaron los espárragos? Todavía faltan los espárragos, pero ¿dónde los pusieron? Ya se me perdieron. Bueno, también tenemos espárragos. Ay, sí. Ahí estoy grabando. Miren el resultado final, cómo quedó el pavo. Y los todos. Ahorita nos terminamos todos. Así es con lo que veo. Esto es todo. Todos mis niños. Y miren estos dos tremendos. Miren, miren. Fíjense nomás. Niños. Como son de la misma edad. Bueno, muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo. Bye.